Quiero que salgas de esta casa. ¡Que salgas de aquí, Ferideh! ¿Doug? Léela. ¿Es la letra de Cunate? Sí. La envió mientras estudiaba en Londres. Léela. No puedo, Doug. Fue como un año después que terminaron. Estaba deprimido. Pero él me envió esta carta. Me decía que se terminó, pero... Su amor es grande, Ferideh. Él te trata así porque dice que te odia. Pero te ama. Porque aún... te ama demasiado. Vale la pena luchar por su amor, Ferideh. No puedes rendirte tan fácil. Déjalo pensar lo que quiera. Mientras tú sepas quién eres y lo que hiciste, el resto no importa. No te rindas, Ferideh. No te rindas. Sucede algo en el hotel de Bursa. No pudieron resolver el problema. Te están esperando. Está bien. Yo me encargaré. Cuneid. Quiero que sepas que no hay nada entre Ferideh y yo. Ferideh no es nada mío. Ese no es mi asunto. Sé que ustedes estaban comprometidos. No quiero que tengas una mala impresión mía. Mira, nosotros somos... Escucha, somos profesionales. Lo que haga Ferideh no me importa. De acuerdo. Nos vemos. ¿Qué hay, Tung? Yo estoy bien. Estaba tan ebrio anoche. Tomé tequila y un poco de vodka. Uno tras otro. Sigo mareado. Como sea, mi teléfono sonó y una dulce voz dijo Cuneid suferide. ¿Cuneid? Tú... nunca había visto algo tan hermoso. Yo sí. He visto lo más hermoso que hay en la vida. Me sentí tan raro. Ella fue como la luz al final del túnel. Hablamos por horas sobre el trabajo, sobre Ankara, sobre todo. Me habló de los programas que ve. Me hizo reír por primera vez en meses. Hemos hablado diariamente por horas desde ese día. No me malentiendas. No la presioné, ni nada. Es solo que su inocencia me dio esperanzas. Es todo. No asumas nada más. Quiero estar contigo el resto de mi vida, Feride. ¿Comprendes? Solo contigo. Dime, ¿pasarías el resto de tu vida conmigo? ¿Te casarías conmigo? Aún no puedo creerlo. Feride es la única que puede hacerme sentir bien. Feride, a quien he visto como hermana, con quien nunca había podido hablar, me entendió. Iré a casa a finales de mes. Sé que hablé sobre Feride en toda la carta. Me impresiona tanto como a ti. Cuídala mucho, Tonga. No dejes que papá la moleste, porque sé que a papá no le gusta que viva con nosotros, pero ella es tan buena persona. Ella no se merece esto. Cuídala mucho, amigo. Por favor, cuídala. Adiós. Profesor Adiós. Adiós. Por fin, puedes quedártela. No pensé mucho en esa carta cuando llegó. Tú y Cuneid juntos era imposible. Para mí también. Esas llamadas fueron un milagro para mí, Tung. Recibí esta carta hace mucho tiempo. Me di cuenta de que Cuneid se había enamorado de ti desde Inglaterra cuando la leí. Estaba a miles de kilómetros, pero aún así no me dijo nada cuando volvió. Estaba escondiendo su amor, mintiéndole a todo mundo. Solo quería salvarte a ti. Pero yo tenía tanto miedo. Lo hizo por mí. Él actuó como si no te amara, solo para protegerte. El hombre que solía protegerme ahora intenta destruirme. No me importa el sufrimiento o ser herida. ¿Cómo nos pasó eso, Tung? Es a Osman y a Ilul, a quienes hay que agradecer. No los dejes, Feride. Vas a salvar tu nombre, pero ellos caerán en su porquería. Estoy seguro que Atesa hablará con su esposa y sabiera que limpie tu nombre. Mañana es su nuevo día. Todo estará bien. Eso espero. Sin embargo. Así que no leíes nos mol variable a mi. Trae a mi. Lo real. Quiero empregarme para mi. Muchas gracias, a mi. Yo fui. Quiero que llegue a mi.